Más de 100 años después y dos de reconstrucción, la vida ha vuelto a la fortaleza de Shali, una ciudad amurallada hecha de barro ubicada en el oasis egipcio de Siwa, habitada por tribus bereberes hasta el siglo XIX y que quedó destruida hace un siglo. En un lugar remoto del desierto occidental de Egipto, a tan solo 50 kilómetros de la frontera con Libia, la fortificación fue levantada hace unos mil años a base de una mezcla de sal y barro llamada kerchef, un material utilizado por los locales para aislar sus hogares de las temperaturas extremas del desierto. Sin embargo, el material no aguantó las fuertes lluvias que en 1926 arrasaron la fortificación de la misma forma que una ola engulle un castillo de arena, dejándola en ruinas y condenando el olvido al icono de la antigua Siwa. Para su reconstrucción se ha utilizado la técnica ancestral del kerchef pero modificada con un añadido de hojas de palmera y de olivo para que los muros sean impermeables y evitar así el desastre de hace 100 años. Ahora, Salih ha vuelto a tomar su forma de colmena hecha de barro con estrechos pasadizos y habitaciones de 3 metros cuadrados, almacenes de dátiles, plazoletas para celebrar reuniones tribales e incluso un profundo pozo que conecta con uno de los tantos acuíferos que riegan el oasis. El objetivo del proyecto que comenzó en 2018 es mantener la herencia Bereber en Siwa, el único lugar en todo Egipto en el que se encuentra esta etnia originaria del Magreb, además de impulsar uno de los motores más importantes para la economía local y para la supervivencia de los habitantes, el turismo.